Dos supuestos asaltantes fueron capturados este miércoles en San Pedro Sula sospechoso de cometer varios ilícitos en esta ciudad. Los dos jóvenes, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron aprendidos por agentes de la Policía Nacional a bordo de un vehículo turismo color rojo. La detención ocurrida en la carretera hacia la Colonia Felipe Zelaya responde a denuncia de ciudadanos del barrio Barandillas y alrededores sobre asaltos y robos en las viviendas y calles de este populoso sector. Los agentes locales recibieron las denuncias con la descripción de vehículos color rojo de esa marca y modelo, por lo que en las últimas horas han dirigido operativos con ese objetivo específico. En el operativo no se reportaron personas heridas, por lo que la entidad policial informó que trasladará a los sospechosos a la primera estación policial para comenzar con el proceso de acusación fiscal. El vehículo fue decomisado y, de acuerdo con el informe, coincide con las descripciones de ciudadanos afectados, uno de los detenidos en el operativo del sector Felipe Zelaya.